Ya estamos con Doña Mary, bienvenido amiga Mary, buenas tardes. Ya todas las amas de casa en el Perú esperan su pimienta y su comino Mary. Pimienta y comino Mary, ya saben, nuestra pimienta de donde procede? De la, del Brasil. Del Brasil, y nuestro comino? De la India. De la India, son pimientas y cominos del primer nivel. Hoy día nos ha traído un sanguchito de chicharrón. Bueno, ¿cómo preparaste el chicharrón? ¿Qué más lo que lo preparaste? ¿Con pimienta o comino? Tiene chicharrón, aparte de un poquito de sal, tiene un poquito de pimienta. Pero aquí la estrella es la salsa criolla que tiene pimienta y comino Mary. Ah, el chicharrón hoy día la vedete es la salsa criolla. Correcto. Hoy día, si les he pedido permiso a Mary, que hoy día no puedo comer absolutamente nada. Y voy a invitarle para que lo disfrute y lo pueda probar Álvaro. Álvaro, prueba hoy día el sabor de la pimienta y comino Mary, permíteme por el micro. Y que me digas en la salsa de la cebolla, ¿qué es lo que más te impacta? ¿El comino o la pimienta? ¿Cuándo le agregaste la pimienta y el comino o el chicharrón? ¿En qué momento? Cuando termine de freírlo, porque primero lo cocino con un poco de agua, dejo que termine de cocinarse ahí con su primera grasa. Y cuando sale y lo corto, ahí le pongo sal y pimienta Mary. Siempre le digo a las amas de casa, ustedes ya saben, un beso grande para todas las amas de casa del Perú. Siempre le digo, el 67,7% de todas las mujeres del Perú ven porque hoy es sábado con Andrés. Y decirle a las mamás que siempre escriben Andrés y qué receta hay y qué hoy día que nos toca, ya saben, pimienta y comino Mary para todas las amas de casa. ¿Qué sentiste en el sabor? ¿En la cebolla? Sí, después de ese grunge del chicharrón, al final de la experiencia, esa explosión de sabor en la zarza, que edúqueme si estoy correcto, es ese toque de pimienta Mary. Sí, la zarza. Correcto. Ese final en el explosión de sabor. Y tiene un poquito de comino para levantar, igual el camote tiene un poquitito, casi nada, porque ya en otras ocasiones, cuando he hecho camote, le ponía un poco de azúcar y comino Mary y le resaltaba el sabor. Ya sabe usted señora, perdón Álvaro, ya sabe usted señora, pimienta y comino Mary. Usted puede adquirir, solamente tiene que llevar cinco sobres de pimienta y comino Mary, más un sol y puede canjearlo su plato tendido, plato hondo y su taza, con tan solo un sol. Pimienta y comino Mary, ya saben, en Lima, Huancayo, Iquitos, Pucalpa, en todo el Perú, pimienta y comino Mary. Muchísimas gracias amiga Mary. A ti Andrés. Gracias a usted. Adelante con el video de Mary. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas, en cambio la señora segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary, importados de calidad, pimienta y comino Mary, el mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad.